Música 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 Lenense, Lenense, Lenense Synitz Lenense, 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 Lenense Lenense, 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 Lenense Soy así, verde y blanco, mi lema y aquí el corazón del consejo de Lena Furia y entrega, despega este equipo espera y verá su capacidad somos así, no nos pueden cambiar en cada partido nos dejamos el tipo Saca tu grito que te oiga el Sotón Luz de tu pueblo, voz de tu gente Siempre pendiente de ti la afición, somos pocos Pero fieles, sufrimos contigo y contigo Seguimos y creen que caemos los rivales que esperen Hoy en tercera, mañana quién sabe Lo que es cierto seguro es que no hay quien nos pare Sal de aquí, aquí moriré Con pola en mi alma, con pola en mi piel Con pola en la sangre, esté donde esté Prende de Pedro y Domingo González Gente que vale y que sabe de esto No importa el dinero, no importa la fama, no importa creer En este proyecto humildad, corazón Esfuerzo, coraje, el verde y blanco Siempre presente, así es este equipo Si es el Lenense, Lenense Somos España, Asturias, la cuenca La puerta de entrada siempre está abierta No puedo dejar de quererte Hay clubes mayores con ligas mejores Contigo estaré hasta el día de mi muerte El club de la mina de negro carbón La misma locura perdura por siempre Recuerda a Ricardo, lo suyo es pasión De ti aprendimos lo que es importante Amar como amaste, nos hizo más fuertes Verde y blanco Mi lema, aquí el corazón del concejo de Elena Compartimos problemas, cargamos la pena Subiendo y bajando, pero siempre en escena Hubo un inicio, pero no hay un final El enense, ya sabes, un club inmortal LENense, 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 LENEN ¡Gracias! 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 Lenense, 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 Lenense Soy así, verde y blanco mi lema, y aquí el corazón del consejo de Elena, furia y entrega despega este equipo, espera y verá su capacidad Somos así, no nos pueden cambiar, en cada partido nos dejamos el tipo, saca tu grito que te oiga el Sotón Luz de tu pueblo, voz de tu gente, siempre pendiente de ti la afición, somos pocos, pero fieles Sufrimos contigo y contigo seguimos, si creen que caemos los rivales que esperen, hoy en tercera, mañana quien sabe, lo que es cierto seguro es que no hay quien nos pare Sal de aquí, aquí moriré, con pola en mi alma, con pola en mi piel, con pola en la sangre, esté donde esté, prende de Pedro y Domingo González Gente que vale y que sabe de esto, no importa el dinero, no importa la fama, no importa creer en este proyecto, humildad, corazón, esfuerzo, coraje El verde y blanco, siempre presente, así es este equipo, si es el Lenense, 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 Lenense Lenense, 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 Lenense Somos España, Asturias, la cuenca, la puerta de entrada siempre está abierta, no puedo dejar de quererte Hay clubes mayores con ligas mejores, contigo estaré hasta el día de mi muerte, el club de la mina de negro carbón La misma locura perdura por siempre, recuerda Ricardo, lo suyo es pasión, de ti aprendimos lo que es importante Amar como más, te nos hizo más fuertes, verde y blanco Mi lema, aquí el corazón del concejo de Elena, compartimos problemas, cargamos la pena, subiendo y bajando, pero siempre en escena Hubo un inicio, pero no hay un final, el Lenense, ya sabes, un club inmortal Lenense, 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 Lenense ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 El tipo, saca tu grito, que te oiga el Sotón Luz de tu pueblo, voz de tu gente Siempre pendiente de ti la afición Somos pocos, pero fieles Sufrimos contigo y contigo seguimos Si creen que caemos los rivales que esperen Hoy en tercera, mañana quién sabe Lo que es cierto seguro es que no hay quien nos pare Sal de aquí, aquí moriré Con pola en mi alma, con pola en mi piel Con pola en la sangre, esté donde esté Prende de Pedro y Domingo González Gente que vale y que sabe de esto No importa el dinero, no importa la fama No importa creer en este proyecto Humildad, corazón, esfuerzo, coraje El verde y blanco, siempre presente Así es este equipo, si es el Lenense Somos España, Asturias, la cuenca La puerta de entrada siempre está abierta No puedo dejar de quererte Hay clubes mayores con ligas mejores Contigo estaré hasta el día de mi muerte El club de la mina de negro carbón La misma locura perdura por siempre Recuerda Ricardo, lo suyo es pasión De ti aprendimos lo que es importante Amar como amaste nos hizo más fuertes Verde y blanco Mi lema, aquí el corazón del concejo de Elena Compartimos problemas, cargamos la pena Subiendo y bajando, pero siempre en escena Hubo un inicio, pero no hay un final El enense, ya sabes, un club inmortal Le andense, Le andense, Le andense Lanense, Le andense, Le andense ¡Gia! ¡Gracias por ver el video! 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 Que esperen, hoy en tercera, mañana quién sabe Lo que es cierto seguro es que no hay quien nos pare Sal de aquí, aquí moriré Con pola en mi alma, con pola en mi piel Con pola en la sangre, esté donde esté Prende de Pedro y Domingo González Gente que vale y que sabe de esto No importa el dinero, no importa la fama, no importa creer En este proyecto, humildad, corazón, esfuerzo, coraje El verde y blanco, siempre presente Así es este equipo, si es el Lenense Somos España, Asturias, la cuenca La puerta de entrada siempre está abierta No puedo dejar de quererte Hay clubes mayores con ligas mejores Contigo estaré hasta el día de mi muerte El club de la mina de negro carbón La misma locura perdura por siempre Recuerda a Ricardo, lo suyo es pasión De ti aprendimos lo que es importante Amar como Maste nos hizo más fuertes Verde y blanco Mi lema, aquí el corazón del concejo de Elena Compartimos problemas, cargamos la pena Subiendo y bajando, pero siempre en escena Hubo un inicio, pero no hay un final El Lenense, ya sabes, un club inmortal Lenense, 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 Lenense. ¡Gracias! 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 Las venas subiendo y bajando, pero siempre en escena Hubo un inicio, pero no hay un final El Enense, ya sabes, es un club inmortal ¡Lenense! LENENSE LENENSE Soy así, verde y blanco mi lema Y aquí el corazón del consejo de Elena Furia y entrega, despega este equipo Espera y verá su capacidad Somos así, no nos pueden cambiar En cada partido nos dejamos el tipo Saca tu grito, que te oiga el Sotón Luz de tu pueblo, voz de tu gente Siempre pendiente de ti la afición Somos pocos, pero fieles Sufrimos contigo y contigo seguimos Si creen que caemos los rivales que esperen Hoy en tercera, mañana quién sabe Lo que es cierto, seguro es que no hay quien nos pare Sal de aquí, aquí moriré Con pola en mi alma, con pola en mi piel Con pola en la sangre, esté donde esté Prende de Pedro y Domingo González Gente que vale y que sabe de esto No importa el dinero, no importa la fama No importa creer en este proyecto Humildad, corazón, esfuerzo, coraje El verde y blanco, siempre presente Así es este equipo, si es el LENENSE LENENSE Somos España, Asturias, la cuenca La puerta de entrada siempre está abierta No puedo No Dejar de quererte Hay clubes mayores con ligas mejores Contigo estaré hasta el día de mi muerte El club de la mina de negro carbón La misma locura perdura por siempre Recuerda a Ricardo, lo suyo es pasión De ti aprendimos lo que es importante Amar como amaste nos hizo más fuertes Verde y blanco Mi lema Aquí el corazón del consejo de Elena Compartimos problemas, cargamos la pena Subiendo y bajando, pero siempre en escena Hubo un inicio pero no hay un final LENENSE Ya sabes, un club inmortal LENENSE 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 Soy así, verde y blanco mi lema Y aquí el corazón del consejo de Elena Furia y entrega, despega este equipo Espera y verá su capacidad Somos así, no nos pueden cambiar En cada partido nos dejamos el tipo Saca tu grito, que te oiga el sotón Luz de tu pueblo, voz de tu gente Siempre pendiente de ti la afición Somos pocos, pero fieles Sufrimos contigo y contigo seguimos Si creen que caemos los rivales que esperen Hoy en tercera, mañana quién sabe Lo que es cierto, seguro es que no hay quien nos pare Sal de aquí, aquí moriré Con pola en mi alma, con pola en mi piel Con pola en la sangre, esté donde esté Prende de Pedro y Domingo González Gente que vale y que sabe de esto No importa el dinero, no importa la fama No importa creer en este proyecto Humildad, corazón, esfuerzo, coraje El verde y blanco, siempre presente Así es este equipo, así es el LENENSE 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 Somos España, Asturias, la cuenca La puerta de entrada siempre está abierta No puedo No Dejar de quererte Hay clubes mayores con ligas mejores Contigo estaré hasta el día de mi muerte El club de la mina de negro carbón La misma locura perdura por siempre Recuerda Ricardo, lo suyo es pasión De ti aprendimos lo que es importante Amar como amaste nos hizo más fuertes Verde y blanco Mi lema Aquí el corazón del...